de esta normativa que debe de tener como objetivo central beneficiar a la comunidad, a la seguridad y para ello todos, todos, sin excepción debemos de hacer esfuerzos, porque si tenemos seguridad tenemos posibilidad de trabajo, si tenemos seguridad tenemos posibilidad de dinamizar la economía si tenemos seguridad, tenemos garantizada la vida compañeros, y que no tienen manos de unos cuantos que pretenden a pistola a fusilazo, terminar con la vida de personas que contribuyen al engrandecimiento en este país, nosotros acá como concejales, como autoridades somos funcionarios públicos principalmente y los funcionarios públicos estamos obligados obligados por la ley y la constitución a ser estrictamente lo que determina la norma no podemos ir más allá porque tenemos repercusiones por inobservancia de la norma seremos sancionados y entonces ningún ciudadano en este país está por arriba de lo que determina el ordenamiento jurídico ecuatoriano con ese preámbulo compañeros la ley de tránsito la ley de tránsito establece con claridad artículo cincuenta y uno cincuenta y uno punto cincuenta y uno dice que para fines de aplicación de la presente ley se establecen las siguientes clases de servicios de transporte terrestre público, comercial por cuenta propia y particular también sabemos compañero que hay un derecho constitucional de todos los ecuatorianos la libre circulación la libre circulación porque el proyecto inicial de la ordenanza establecía que en la noche no podía circular nadie en motocicleta dijimos eso no procede porque se está violentando un derecho de los ciudadanos este es un si no está dentro de los de los parámetros que termina la ley la motocicleta si no está legalizada como transporte público o por cuenta propia o comercial se convierte en un transporte privado particular que es para la familia que es sin fines de lucro así termina la norma por lo tanto compañero entendiendo también que esto es para la familia por eso es que en el articulado que leía la compañera creo que el artículo 15 establece que están en las excepciones puede circular una persona de sexo masculino como una persona de sexo femenino puede ser tu esposa o cualquier otra familiar o cualquier pero también un niño menor de 12 años también le agregamos el tema de estudiantes es decir no estamos cerrando la posibilidad compañero de que la motocicleta sirva para la familia estamos diciendo que frente a un hecho real real porque si nosotros podemos numéricamente lo que significa Guayaquil poblacionalmente con lo que significa Esmeralda y de acuerdo a las estadísticas podíamos estar podíamos estar ubicándonos casi en el primer lugar como provincia insegura compañero y con muerte violenta si es terrible compañero terrible la economía de nuestro cantón está yéndose a pique esta es una ciudad muy alegre los esmeraldeños nos hemos caracterizado por ser acogedores por eso gente de otras provincias y fuera del país vienen esmeraldas por la alegría de la gente hoy con esta pandemia de la inseguridad usted ya no ve ni bares ni discotecas que están abiertas están automáticamente cerradas incluso van a cerrarse muchos comedores porque están siendo los restaurantes están siendo puntos neurálicos para este tipo de ciudadanos que están al margen de la ley y que reitero todos debemos hacer el esfuerzo predetoriamente compañero hay que sacrificarlos seis veces predetoriamente una etapa para el nuevo poder resurgir compañero incomodarnos un poco para retomar la seguridad compañero ese es el llamado y que ustedes nos ayuden desde su punto de vista desde sus organizaciones para poder también ustedes circular como está determinándose la norma con su chaleco con su número de placa con su casco es decir para que no haya algún pavo para que los agentes de tránsito puedan retenernos a ustedes pero aquellos que anden al margen de la ley de la normativa de la ordenanza van a tener que encontrarse con la policía nacional con el ejército y con los agentes municipales de tránsito por ello compañeros nosotros vamos a hacer estrictamente lo que termina la norma porque si lo hacemos al margen de ella vamos a tener consecuencias y vamos a ser también sancionados por órganos de control por lo tanto quiero invitar a todos a la policía nacional a el vial a los motociclistas y a las comunidades en general para que hagamos esfuerzos comuns y que esta normativa realmente nos dé una herramienta para evitar que se siga acrecentando el número de inseguridad muchas gracias compañero Paulinho